Y que me importa a mi que no me quieras Y que me importa a mi que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hombre Y que de mi no se burla si el que quiere Y que me importa a mi que tu me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tu me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tu A mi me están esperando Otras mejores que tu A mi me están esperando Y que me importa a mi que tu me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tu me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tu Otras mejores que tu A mi me están esperando Otras mejores que tu A mi me están esperando Otras mejores que tu A mi me están esperando Otras mejores que tu Gracias.